¿Cómo recortar un vídeo sin perder calidad en Windows 11, además gratis, sin virus ni publicidad? Ir a esta página, la dejo en la descripción del vídeo. Descargamos este programa. Todo siguiuente. Todo siguiente. Reinicia tu PC. Buscamos el programa Avidemux y lo inicamos. Archivo. Abrir y buscamos el vídeo que queramos recortar. Fácil. Nos desplazamos con esta barra hasta el comienzo del nuevo recorte y pulsamos en la A sobre fondo rojo, luego nos desplazamos hasta el final de la parte que nos guste, o sea del recorte, y luego le damos a la letra B. Ahora que ya hemos seleccionado la parte del vídeo con la que nos vamos a quedar vamos al disquete y guardamos donde más nos apetezca. No te olvides de dar me gusta al vídeo, sobre todo si te sirvió. Muchas gracias por la visita.